Bueno, claro que sí, mira cómo fabrico las pruebas, mira. Aquí tengo todo para fabricar las pruebas. Ya verás. Muy bien, queridos amigos que me vienen en casa. Fabricar una prueba es muy fácil. Solamente hace falta un cartón, fotos de las personas incriminadas, flechas rojas, de esas que uno consigue en cualquier lado que le haya sobrado de alguna prueba falsa anterior. Una cinta roja con el título del plan macabro. Ajá, en este caso estoy utilizando uno que dice plan para robarle el bolígrafo a Luis. Ok, ¿qué más me hace falta? También existiremos, claro, un resaltador amarillo, tijeras, pega de barra, un correo incriminatorio escrito por ustedes mismos. Este lo escribí yo en mi casa. Y por supuesto, mucha maldad. Ok, lo primero que tienen que hacer entonces es recortar las fotografías con la tijera. Eso ya está recortado. Lo hicimos para adelantar tiempo, ¿no? Entonces, vamos a buscar acá con la pega. ¿Dónde puse la pega? Ok, con la barra esta. Vamos a poner aquí al primer incriminado que es Manuel Silva. Lo vamos a pegar acá. El otro es José Rafael Guzmán. Espero que la música de fondo les agrade. Es música, es música conspirativa. Ok, vamos a pegar esto acá. Entonces, luego, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Vamos a pegar ahora el título de la prueba falsa que estoy montando. Vamos a pasar la barra por aquí. ¿Cómo me relaja hacer estas cosas? Voy a ponerlo aquí ahora para que quede bien alineado. De acuerdo. Entonces, vamos a tomar ahora el supuesto de este correo que hice yo en mi casa. Lo imprimí en mi casa para ganar un poco de tiempo. El tiempo es oro aquí en la televisión. Entonces, vamos a pegar esto acá. Así más o menos. Vamos a doblar así. Ese disco, si mal no recuerdo, es del saxofonista de la censura. Vamos a poner esto acá. Ok. Y ahora, por supuesto, vamos a poner las flechas. Una que apunta a un lado, José Rafael, que apunta a José Rafael. Y la otra que apunte a Manuel Silva. Es tan divertido hacer esto. Pone una flecha así allá. Ok. Fíjense cómo va hasta el momento. Aquí está mi prueba falsa. ¿Ven? Vamos a mostrarla para que ustedes vean. Ok. Así va hasta el momento. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tomar el resaltador y voy a buscar, bueno, destacar las partes que más me interesen del correo que escribí yo mismo en mi casa. Se los voy a leer. Aquí dice, por ejemplo, dice, esto es... Déjame mostrarle. A ver, aquí mismo. D-T-Y-G-H-M-N-M-J-I-K-L-E-8-8-8-G-B-T-R-W-E arroba gmail.com para Manuel Silva. Obviamente, esta es la dirección de correo de nuestro querido José Rafael Guzmán, el implicado en el robo de mi bolígrafo. Bolígrafo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrar y vamos a leer lo que dice acá. Dice... Ahora, vamos a destacar aquí las partes más relevantes. Asunto bolígrafo. Sí, señor. Y vamos a destacar... Me robé... Bolígrafo. Y muy importante... Miren, aquí está. Listo, acá tenemos la prueba falsa. ¿La ven? Sí, señor. La prueba falsa recién fabricada.